¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches Para mí es un placer acompañarlos esta noche y poderlos ver, antes no veía Ahora sí, los veo Es que yo sufría de ese problema, yo era muy de malas Imagínense que yo veía doble, me iba caminando por la calle Vi a un perro, lo vi doble, acaricié al que no era y me molvió Yo no sé por qué me pasa eso Pero es que en mi casa la pobreza ha sido muy grave Hemos sido pobres y fuera de eso afanados Mi mamá me tuvo a los cuatro meses porque no tenía más tiempo Era terrible Y como yo nací flaquito y así todo menudito Simpático, sí, pero menudito, menudito Entonces le dijeron a mi mamá ¡Ay, el niño, llévelo a una misa de sanación! Mi mamá me llevó a la misa de la Virgen de la Salud Y salía enfermo Yo no sé por qué me pasó eso ese día Es que la pobreza siempre nos ha acompañado Estudiaba en un colegio Y ya, como yo era tan pobre, a la profesora no le llevaba la manzana Sino solo gusano Pero la profesora se ponía feliz Era terrible, de verdad Éramos muy pobres, muy pobres Fuera de pobres, brutos Porque un día estaba yo haciendo un crucigrama Y tenía un primo, pobre, pero avispado Avispado, inquieto, inquieto Hiperactivo, pero bruto Y entonces yo llegué y le dije Primo, primo, colabóreme aquí Primo, una palabra Un día de la semana que empiece por M Dijo, mmm Tengo dos, dos, dos ¿Le voy a decir uno? Le dije, ¿cuál? Mañana Yo le dije, cabe, cabe ahí Sí, cabe, cabe Recuerdo mucho que de mi niñez Mi papá un día me dijo Así me miraba, porque era menudito yo Corte inicial Entonces me miraba y me decía Hijo, te voy a enseñar a ser un hombre de negocios A ser un gran negociante A cuidarte de los negocios Le dije, ay, qué bueno papá Yo le decía así, qué bueno papá Le dijo, súbete en esa mesa Una mesa que está a tres metros de altura Le dije, ¿y para qué? Le dijo, súbete ahí Y te lanzas Le dije, no papá Le dije, no, yo te espero aquí hijo Soy tu padre Le dije, ah bueno papá Me subí yo a la mesa Yo miraba esa altura Y me lancé así en cámara lenta Cuando empecé a ver que mi papá se fue Y yo fui cayendo y pan Como plasta de vaca de regado ahí Y claro, me levanté y yo dije ¿Qué pasó papá? Me dijo, eso es para que te fijes Que en los negocios no hay que confiar Ni en tu propio padre Las cosas de verdad Nunca han salido bien Nunca han salido bien Siempre he estado rodeado de mujeres lindas Por mi pinta No, de verdad Sí Y yo un día Conseguí una mujer muy linda, muy linda Pero hablaba raro Una vez me dijo Pacho Cuando uno de los dos muera Yo me voy para Estados Unidos Me dejó pensando Pero Muy linda, muy linda Otro día Iba caminando yo Así como caminan los grandes galanes Desapercibido así Y de pronto yo escuchaba que me hacían Y yo Y otra vez Y yo Cuando me hicieron Ah, ya volteé a mirar por la insistencia Una mujer muy linda Me dijo Guapo ¿Me quieres llevar a un motel? Y yo me puse contento Le dije Sí ¿Y qué más? Dijo Y pasa y me recoge en tres horas Y yo terminé casándome con una mujer Como siempre linda Pero de un carácter Un carácter Lo que es carácter Le dijo mi primo Usted desde el principio En la luna de miel Tiene que hacerse sentir Cómo va a ser en la vida De casado Móntela Hable duro Yo le decía Bueno Le dije Sea Sea machista Bueno Bueno Sí Dijo Llegue tarde Los viernes no llegue Si quieren Pero hágale sentir eso Yo le dije Bueno hermano Sí Nos encontramos el lunes Me dijo ¿Cómo le fue? Le dije Yo hice lo que usted me dijo Llegué el viernes a las cinco de la mañana Abrí la puerta duro Pero era de vaivén Y me rompió un diente Pero yo Yo me quité un zapato Y lo boté duro Y rompí el televisor Ya ¿Y qué? Yo decía ¿Y qué? Una media que yo pegaba en el techo Y eso así Y gritando y todo Imponente Me dijo ¿Y qué dijo ella? Le dije No sé Nunca llegó Voy a contarles una última ya Hablando de mujeres lindas Pues con esa que me casé Tenía una Una característica especial Muy fiesta Era infiel Y entonces un día Yo llegué Se me olvidó algo Y llegué así de sorpresa Y le dije Mujer Deje de hacer el amor Con mi amigo Miguel Y ella así Con ese carácter fuerte Me dijo ¿Y por qué? Le dije Pues porque yo acabo de llegar Y además Miguel Váyase para la casa Hermano Deje de montarla Me voy A ver ¿Qué están haciendo? Chao